Vale A luchar contra mi mayor enemigo Las pedras Las pedras Las pedras Las pedras Las pedras No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Gracias. 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 ¡Qué valiente, Kenric! ¡Hazlo por Edelind! ¿Sude por completo a este paco? Te mueves como un perro apaleado. ¿Qué te ocurre? ¡Oh, extranjera! Te contaré mi historia. El padre de mi amada, Edelind, es un temible cazador y me ha encomendado una tarea. En ese árbol de ahí arriba hay clavada una flecha que lanzó el propio cazador. Quien desee desposarse con Edelind debe trepar y cogerla. Muchos lo han intentado, pero todos han fracasado. Hasta un niño podría hacerlo. Quizá te ayude. ¿De verdad me ayudarías? ¡Que Dios te bendiga! Espérate. Un segundo. ¡Eh! ¿Y mis piedras? Ah, aquí. Humildemente. Se hizo. Humildemente, no sé cómo se hizo eso Espérate Ahí está Ah, no hay que borrar el arma Hago el peripejo en el móvil porque tengo mi DNI ahí ¿Vale? No es plan Y no le gusta tener compañía. Este lleva encima una carta. Quizá me aclare algo en este asunto tan extraño. A ver... Si hubo... Ni se ha hecho nada para mí. Cuando mi padre les propuso el desafío, los dos jugaron intentarlo. Ninguno regresó. Doy por sentado de que huyeron avergonzados. Pues viendo que hay un cadáver... ¿Dos cadáveres de los huesos? ¿Tres cadáveres de los huesos? ¡Has cogido la flecha! ¡Alabada seas, extranjera! ¡Abaja y dámela, por favor! ¡Lulich! Tengo la flecha que demuestra tu desbordante valentía. ¡Oh, gracias, extranjera! Le pondré tu nombre a nuestro primogénito. ¡Lo prometo! ¿Cómo te llamas? Eivor. Eivor, ¿eh? Bueno... Quizá algún nombre que rime con Eivor, entonces. ¿Te parece bien? He visto al resto de pretendientes. Ahí arriba vive un lince. El padre de Edelin es cazador. Seguro que lo sabía. ¡Oh! No habrá sido a mala fe. Ahora debo llevarle la flecha. Se va a alegrar de que al fin la haya cogido alguien. El padre de Edelin... No parece tenerte mucha estima. No era su primera opción, ni mucho menos. Ya lo sé. Eso me lo dejó claro. Pero los demás han muerto y yo estoy vivo. Así que... ¡Tralalá! Seguro que su padre está encantado. Ok. Antes de que se me olvide... ¿Se me olvide? No se ha dejado aquí. Ok. Janos. Vamos. Más, ahora. ¡Eно aquí. ¡Suscríbete! ¡Te guarba!